Pula, eh Fiesta Gracias de mi Un esero pitito a quien en el hotel Están los grillitos a quien en el hotel Y mariposita que ven al de lado Y mariposita que ven al de lado Eso pinta rosa Estoy enamorado La radionovela Protagonizado Los músicos tíos Que hubieran crechado Y mariposita que ven al de lado Y una coquillita Aquí en el hotel Eso pinta rosa Estoy enamorado Aquel es yo-yo Aquel es yo-yo Aquel es yo-yo Aquel es yo-yo Aquel es, aquel es Aquel es, aquel es El es yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tocas Un besito a la boquita niña Y la coquillita está igual melao Y la coquillita Ella sube y baja Por el mismo lado Ella baja y sube Por el mismo lado Eso pinta rosa Estoy enamorado Baila rojo novela Protagonizado Los músicos tíos Que hubieran crechado Y mariposita Que vuelan de lado Y una coquillita Aquí en el hotel Eso pinta rosa Estoy enamorado Aquel es yo-yo Aquel es yo-yo Aquel es yo-yo Aquel es yo-yo Aquel es, aquel es Aquel es, aquel es Aquel es yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tocas Un besito a la boquita niña Toma Tengo una tierrita ahí en el Cibao Tengo una tierrita ahí en el Cibao Y los amarillos Están entusiasmados Y los amarillos Están entusiasmados Eso pinta rosa Estoy enamorado A la radionovela Protagonizado Los músicos tíos Que vuelan crechado Y mariposita Que vuelan de lado Y una coquillita Aquí en el hotel Eso pinta rosa Estoy enamorado Aquel es yo-yo Aquel es yo-yo Aquel es yo-yo Aquel es yo-yo Aquel es, aquel es Aquel es, aquel es Aquel es yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tocas Un besito a la boquita niña ¡Esto es Israel! ¿Qué es eso, Tony? ¿Por qué yoㅇm? ¡ Campuche! ¡Suscríbete!